Lo discutía recién con Eduardo Feynman y con el Dr. Singh, que para mí esto no es felicidad para nada. ¿Saben por qué? Miren, nosotros venimos de... estamos con un gobierno de corruptos, de sinvergüenzas, con una vicepresidenta sinvergüenza y corrupta, y cobarde, que se esconde, igual que se esconde Spinoza, cuando van los vecinos a pedir justicia, y ayer estaba a las risotadas en la primera fila, creyéndose que es un buen intendente. Realmente yo esperaba otra cosa. Yo esperaba una derrota por dignidad. Esperaba una derrota... Lo feo de toda esta campaña es que los corruptos salgan y te digan repartimos plata, igualamos. Y repartieron plata, igualamos. La verdad que el mérito no es de Toroza Paz, que es nadie, no existe. El mérito es de saber comprar el hambre, saber comprar el frío, saber comprar la ignorancia. A mí, si hubiese sacado ocho puntos de diferencia en la provincia, que es lo que me preocupa a mí, yo te hubiese dicho, la gente no se vende. Pero no se puede hacer la patria en un país donde la gente se compra con una bolsa de comida o con un taxi que la lleva a botar. Hace muchos años, yo empecé a hablar precisamente con la gente. Primero, hablar con las mujeres, cuando hacía El Ángel, producido por Rochbaum, hace muchos años, donde yo no era misógino como quisieron aparentar estos ladrones. Yo le decía a la mujer, no le laves los pies a tu marido. Si estás con una amiga, no salgas corriendo a hacerle la comida porque se enoja. No seas la mucama de tu marido y no seas mucama tampoco. Tener la dignidad de hembra y que él siempre sepa que lo podés cagar. No la sumisión absoluta y que él salga a coger afuera, sino oficiar de hembra porque mamá fue hembra toda su vida. Al contrario, el día que papá quiso salir y volvió de noche, muy tarde, lo cagó a trompada y le dijo, no salís más. Y a mí me gusta el matriarcado, la hembra fuerte en la casa, que defiende a las crías, que defiende a todo el mundo. Después, empecé a decirle a la gente, no sean esclavos de los corruptos. No, 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 porque le da una bicicleta. No le digan gracias porque por el otro lado está sacando a los ladrones de la cárcel que se la van a robar. Y para mucha gente humilde, cuando en Avellaneda daban bicicleta, es como un posgrado que lo habilita a laburar en rapi al pibe, porque es pobre y va a laburar en rapi. Con esa bicicleta. O sea, es como una salida laboral. Entonces, como este gobierno es tan desastroso, este gobierno, porque Venezuela es un dictador, pero estos son chorros. Y tuvimos la mejor prueba en estas elecciones donde la jefa de la banda se escondió como una rata, como hace siempre. Pero el problema está en que en seis meses, cuando le cicatricen los puntos, la jefa de la banda va a salir a la calle de nuevo, a hacerse la víctima y a agarrarse el vientre porque le duele todavía, y a mirar el cielo diciendo que él la ayudó en la operación, que fue todo mentira. Y entonces la jefa de la banda va a volver con la mística del choreo y a lo mejor esa misma gente que vende su voto por una bolsa de comida, por una bicicleta o por una camita de pino, la va a volver a seguir porque les va a hablar de un futuro que no existe, porque la Argentina no tiene futuro. Entonces, a mí no me pone feliz que haya ganado la oposición. A mí me pone feliz que esté tan cerca la delincuencia, que haya alguien que tuvo la indignidad de votarlos. A mí me pone triste que haya alguien que fue y agarró la boleta de los corruptos. A mí me pone triste que en Ramos Mejía, con tres muertos por día, todavía haya gente que vota a ese sinvergüenza. A mí me puso mal que haya lugares donde, por ejemplo, Jujuy, donde está la delincuente de Milagro Sala, que pertenece a la oposición del gobierno de Jujuy. A mí me pone mal que todavía haya gente que es partícipe necesario de los chorros. Que haya gente que es tan indigna que no le tiemble la mano al agarrar una boleta donde está patrocinada por Alberto Fernández con su inconsciencia, con su falta de respeto a la democracia, con su ignorancia presidencial, y uno la ponga a la urna. Cuando en realidad, cuando se suman los porcentajes de los derrotados, tenemos un montón de gente que apoya la indignidad, el choreo, la falta de respeto a la democracia. Por eso yo esperaba, les digo honestamente, una derrota mucho mayor, para decir son malos, son estos. Pero es terrible que con el desastre que hicieron en la Argentina, con el afano de los votos, con los muertos de la matanza, con el afano de las vacunas, con la afrenta de decirle ponemos platita y ganamos, hayan sacado esos votos. ¿Son muchos los ignorantes? ¿Son muchos los que apoyan el choreo? ¿Son muchos los hambreados? Claro, son 20%. Si vos sumás el 50% de pobres, tenés los números, después ve vos lo vas a hacer, los números exactos, esos 20 millones de pobres, son llevados de la nariz, por un gobierno de corruptos, porque si no, no comen. Y te da exactos los números de la elección. Un punto, dos, cinco arriba. Entonces realmente, felicito al partido de izquierda, felicito a Milley, felicito a Esper, felicito a los nuevos, que se probaron a ver si... ¿Entró la señora esta en provincia? Carolina Píparo entró. No, la otra... No. Bueno, felicito a todos los que jugaron su apellido a una idea. Nueva. Pero que no crean, cambiemos que ganó algo. Que no se peinen para la foto, que no es un triunfo. Y ayer, cuando veíamos el festejo, estaba por un lado el mago sin dientes, con la galera haciendo esa payasada que hacen siempre, pero por el otro, los que festejaban de verdad, que son los del frente para la victoria, que habiendo hecho los desastres en la Argentina que han hecho, y los que van a ser, estuvieron tan cerca de los que ganaron, y tan cerca de los que ganaron, de no perder. Esto es como en una carrera de auto, que entró a segundo de Fangio. Es de la puta. Este, sabés que entró Fangio atrás él. Realmente, que Tolosa Paz, con la ingrata campaña que hizo, porque no la conoce nadie, no es nadie, no existe, es un invento, haya estado a un punto y medio de Santilli. Y no sé si el mérito de Santilli, pero ayer no votábamos a Santilli, votábamos una oposición al Chorío, votábamos una oposición a Espinosa, una oposición a esta de Kirme, Mayra Mendoza, en Moreno, no sé cómo salieron, pero se votaba una oposición. Ganó Mariel Fernández, lejos, agrandó la ventaja. Ahí está. Votando a Mariel Fernández, lo peor que hay en la provincia, los bolsones de pobreza de la provincia, eso no hay que festejar. Fue una derrota para la Argentina entera ayer. Fue una derrota para la Argentina entera, porque si el mapa se tiñó de amarillo, no tendría que haber visto ni un punto azul, porque no se lo merecen, porque son unos chorros, unos delincuentes, porque se gastaron para esta elección toda la guita que había en el Banco Central, porque cada voto le habrá costado a los de... Juntos por el Cambio, no sé, mucha guita, no hice la cuenta. En bicicletas, en camita de pino, en plata en efectivo, en remises, salieron a comprar votos con la guita nuestra. Y lo malo, no es que yo venda merca, lo malo es que me la compren, porque el corrupto es el que la compra y el delincuente es el que la vende. Y en un país de delincuentes, el que vende el voto por plata, ¿entendés? Enfermo, es un corrupto. Así que si usted votó por una camita de pino, una bicicleta, sepa que es un corrupto. Sepa que es una persona de mierda. No porque haya votado a Cristina Kirchner, sino porque se dejó comprar con plata. Y eso es miserable. Y para cambiemos, también, las peleas intestinas, la guerra de la reta, los cambios de posición de Vidal, sacarla de acá, ponerla allá, poner este, sacar aquel. Estos egos que no están centrados en absolutamente nada, en ningún truco. Pero ayer veía arriba del escenario de, cambiemos, a un Macri deslucido, a una Patricia Bullrich en último lugar, cuando en realidad Patricia Bullrich fue el único cuadro que puso las bolas y salió a recorrer el país casa por casa, a ver qué le pasaba a la gente. Y un Macri, que entre paréntesis, ha tenido fuego amigo por todos lados. Yo me acuerdo cuando iban a C5N a decir, esta guita es para mí, nada que ver con Mauricio, hablás de mí. Entonces realmente, ahora viene una purga donde va a haber un análisis muy profundo. Porque ahora todos se peinan para ser presidente, cambiemos. Todos son candidatos a presidente. Yo tengo ya un candidato a presidente que se lo voy a decir ahora porque yo no me guardo nada. Para mí, los legítimos candidatos para el 2022, no sé si se van a postular, son Macri y Patricia Bullrich. Es lo único que me representa arriba del escenario. Lo demás no lo entiendo. Y ritondo. Y ritondo para la provincia. Lo demás no me gusta. Pero hay que ver qué ofrece el radicalismo que resurgió de las cenizas como el ave fénix y hoy lo hablábamos con Negri. Yo como radical volvemos a tener, porque no se olviden que a nosotros en esta campaña, en el 2001, nos quemaron en el Comité Nacional donde todos lloramos mucho, porque ahí se quemaba la galera de Yrigoyen y se quemaba el trajecito de Ilia y se quemaba el dedo de Alfonsín. Entonces, realmente, hemos resurgido como partido político y nos tenemos que cuidar entre nosotros para que no vuelvan los cegos del 82, 83, donde Moro se creía que era el hijo de Alfonsín, traidor, donde todos creían que eran los sucesores de Alfonsín y fíjate vos, Alfonsín solo dejó un sucesor que es un panqueque que le dan cargos en alguna embajada para sacárselo de encima y que pueda usar los trajes del padre. Por eso, yo milito de toda la vida y cuando uno milita de toda la vida y no la ve de afuera, con la derrota de este fin de semana, uno tiene que estar triste, no contento. Lo único que espero honestamente es que todos tengamos los huevos suficientes y estemos a la altura de circunstancias de darnos cuenta de dos cosas. La mafia ganó pagando votos y la oposición perdió por egocentrismo.